¿Cómo estás, mi abuelo de mis amores? Hoy, en esta Navidad, salimos a las calles a repartir algunas despensas, algunos juguetes y unas cenas navideñas. Fuimos buscando que nos guiara el universo hacia la gente que en verdad necesitara estos juguetes, estas despensas y estas cenas navideñas. Hicimos una pequeña convocatoria y esto fue lo que pasó. ¡Acompáñenme a verlo! Aquí tenemos una cena navideña de parte de Pollos Buenavista, nuestro amigo Oscar, que se portó muy bien este año. Y de nuevo, les doy mis amores, una cena, una parrillada para 10 personas. Miren, para que coman bastante. Y también les traemos un regalito, miren. Este muchachón que está para acá es para ustedes. Es un privilegio para nosotros ayudarnos a servir. Y que Dios, nuestro Señor, y todos los angelitos, este próximo año les doy muchas, muchas bendiciones. A ustedes. No pierdan la fe. No pierdan la fe. Este camino es difícil, pero es muy divertido cuando le agarramos el modo. No le suelten la mano al Señor de arriba. ¿Ok? Claro que Dios me los bendice. A ustedes. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo te llamas? Antonio de los Acuarios. ¿Cómo te portaste, Antonio? Muy bien. Tengo un regalo para ti en la camioneta. No puede ser. ¡Te lo juro! ¡Genial! Espérame, no te vayas a ir, ¿eh? ¡Corro! Enseguida. ¡No me gustó, ¿eh? Debería de comer video. ¿Verdad? ¿Verdad? Luego no lo van a prestar. ¿Viste? ¡Aquí me! ¡Aquí me! ¿Viste que era? ¡Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Muy amor! ¡Ay, qué regalo es! ¡Ay, qué regalo es! ¡Un regalo, Tanchana! Mira. Para que no duerma solo, mira. ¡Un tuerquito! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Oh, gracias a ti! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Ok? Nos vemos el otro año. Te portas bien, ¿ok? Te portas bien. ¡Bye! ¡Tachala! ¡Bye, Tachala! Vamos en camino. Déjenle pongo el video para allá. A entregar unas cenas navideñas. Allá va la patrona, mire. Ahí va, mire. Patrona. ¡Adiós! ¿Vamos? ¿A qué colonia vamos? Transformación Social. ¿A la colonia? ¡Transformación Social! Llevamos en el trineo unas deliciosas cenas navideñas de nuestro amigo de pollos Buenavista, nuestro amigo Oscar, que se puso a la del Puebla. ¡Ho, ho, ho, ho! Se portó muy generoso este muchacho. Le voy a traer los juguetes que quiera este próximo año. Vamos a la colonia de Transformación Social. En el final traemos unos juguetitos, traemos una despensita y también traemos las cenas navideñas. ¿Verdad, patrona? Así es. A ver, para que te veas. Está muy prietita. Mira, ahí va. ¡Habla! No puedo voltear porque voy manejando. ¡Ah, ahorita iba cantando corridos rélicos! ¡Ho, ho, 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 ho! Todo menos eso. ¿Eh? Todo menos eso. ¿Cómo no? ¡Oh! Creo que... ¡Oh! No sé qué. ¿Qué? ¡Oh! ¿La patrona? ¿Qué pasó? Por eso te digo que no voltea porque no estoy, me distraigo. Bueno, ahorita les digo cómo nos fue en las cenas navideñas. ¡Cambio! ¡Cambio y fuera! ¡Ho, ho, ho, ho! Dile, Jesús, Chuy. ¡Chuy! Mira, Jesús. ¡Gracias! ¡Dile, gracias! ¡Ven, mami, beso! Dile, gracias. ¡Ven! ¡Ven! ¡Mira! ¡Mira, qué bonita! ¡Miris! ¿Para Donita, qué le trae, Santa? No, para la orilla que se puede. ¡Para usted! ¡Gracias! ¿Le van a dar algo a usted? ¡Ah! Vamos a ver. ¡Mira, mi! ¡Qué bien! ¿Qué bien? ¡Mira! ¡Ahí, go! ¡A ver! Miren. ¡Aquí! Es una cena navideña parrillada para 10 personas. ¡Gracias! ¡Que Dios nos socorro! ¡Eh! ¡Ahí da el ángel! ¡La navideña! ¡Agarra el ángel! ¡Y no es todo lo que tengo para usted! ¡Tengo algo más! ¡No, la grabe! ¡Ya no! ¡Ah, sí! ¡De frente, negra! ¡De frente! ¡Mire! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para toda su familia! ¡Gracias! ¡A los niños! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que Dios los socorre! ¡Los bendiga donde quiera! ¡Gracias a ustedes! ¡Y que pase una ver en la vida en compañía de su familia! ¡Está pesado! ¡Aquí está los vientos! ¡Ahí está, miren! ¡Vuelve a ser tan rico, muchachos! ¡Una parrillada de parte de Pollos Buena Vista! ¡Gracias! ¡Y de Nuevo Areo, mis amores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo están? ¡Nuevo Laredo y mis amores! Les mando un cordial saludo desde el Polo Norte a todos los niños de Nuevo Laredo donde quiera que se encuentren. Y niños me refiero a niños pequeñitos y niños grandes, grandes, grandes de 40, 50, 70 años que sigan creyendo en la Navidad y que sigan creyendo en mí. Y no se olviden que el motivo de estas fiestas es el nacimiento del Niño Jesús, que nazca en sus corazones y que llegue a sus hogares estas fechas decembrinas. ¡Oh, oh, 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 oh!